HGW cartera D Productos de Tox Escuela Internacional de Negocios Green Carl Contaminación un creciente En nuestro ambiente tenemos La contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, contaminación alimenticia, contaminación electromagnética A. Fuentes de toxinas Exotoxina Gas residual industrial, escape de automóvil Plagicidas, insecticidas, herbicidas Limpiadores, detergentes diarios Endotoxina Basura doméstica, aguas residuales De plantas químicas Aditivos alimentarios Productos para el cuidado de la piel Cosméticos P. B. Formas de desintoxicar el cuerpo Priñones, intestino, hígado, pulmón linfático Tiel Cómo desintoxicar uno el hígado Metabolismo de los tres nutrientes principales carbohidratos, proteínas, grasas Toxinas, convierten sustancias altamente tóxicas en sustancias menos tóxicas Bilis secreta para ayudar al metabolismo de las grasas Las toxinas se excretan en el intestino a través de la secreción de bilis o las toxinas se excretan en los riñones a través de la circulación sanguínea Chitosan es conocido como el imán que absorbe la grasa Puede absorber parte del colesterol y los triglicéridos en el intestino Lo que reduce la entrada de estas sustancias en la sangre y el hígado Lo que reduce la carga del hígado para descomponer, transportar y reducir grasa Chitosan tiene una carga positiva que puede absorber iones de metales pesados Residuos de medicamentos, toxinas y desechos metabólicos y excretar estas sustancias nocivas a través del intestino Productos que ayudan 1. desintoxicar el hígado Como 2. desintoxicar los intestinos Alimentos y sustancias grasas no digeribles Fibra dietética no digerida materia orgánica rica en nitrógeno Azufre y gas bacterias muertas bilirrubina expulsada por la bilis Productos que 2. ayudan desintoxicar Los intestinos promueve la perístasis intestinal y ayuda a excretar toxinas del intestino Mantiene el equilibrio de la flora intestinal Inhibe la reproducción de la flora dañina y reduce la producción de toxinas intestinales Desintoxica mientras repara el daño a la pared intestinal ¿Cómo desintoxicar 3 los riñones? Demasiada humedad, sustancias ácidas en exceso e iones de sodio Potasio y cloruro para mantener el equilibrio de agua y electrolitos Purea, ácido úrico, creatinina Toxinas sulfuradas y fenólicas Toxinas filtradas por los riñones Hace que el agua sea débilmente alcalina y ayuda a mantener el equilibrio del pH del cuerpo Tres productos que ayudan A desintoxicar los riñones La división de grandes grupos de agua en pequeños grupos facilita la entrada y salida de moléculas de agua Dentro y fuera de la célula y descarga los desechos metabólicos Libera rayos infrarrojos lejanos e iones negativos para activar las células y ayuda a limpiar las células Recolección y transferencia de líquido intersticial Cuatro, cómo se desintoxica El sistema linfático Enviar toxinas y otros desechos al sistema de circulación sanguínea Mantener el funcionamiento normal del sistema inmunológico Recolección y transferencia de líquido intersticial Productos de arándano antioxidantes Productos y métodos que cuatro ayudan al drenaje linfático Masaje meridiano Los cilios epidérmicos del tracto respiratorio bloquean las bacterias y los cuerpos extraños en el aire Cinco, cómo desintoxicar Los pulmones Responsable del intercambio de dióxido de carbono y oxígeno Dióxido de carbono retenido en el cuerpo Mejora el movimiento de los cilios en la superficie del tracto respiratorio y expulsa polvo Bacterias y partículas con la secreción de esputo Cinco productos que ayudan A desintoxicar los pulmones Relaja la musculatura lisa de los bronquiolos Mejora la ventilación Contribuye a la inhalación de oxígeno y la descarga de dióxido de carbono ¿Cómo? Seis Desintoxicar La piel Desechos metabólicos expulsados a través de la piel Descarga de agua Sales inorgánicas Ácido láctico Nitrógeno ureico Dióxido de carbono y otros productos de desecho metabólicos a través de las glándulas sudoríparas Complementan con vitaminas y Minerales Productos que ayudan seis a desintoxicar la piel Ayuda a construir una estructura De piel saludable De piel saludable Gracias por ver el video.